Buenas noches, quiero agradecer por este premio, que la verdad no me lo esperaba demasiado porque había una gran competencia, todas nuestras compañeras bien presentadas y estoy muy contenta de estar representando a Gastelú y sobre todo a Patriagautcha. Es una felicidad inmensa, increíble. ¿Soñaste alguna vez estar en este lugar? ¿Te preparaste también para lograrlo? Sí, en realidad siempre anduve en la vuelta con las flores de pago que se postulaban por Gastelú, ayudándolas, siempre atrás y muy interesada en el asunto, pero me da un poco de vergüenza. Y el año pasado dije, bueno, hasta el año que viene seguro hago, y bueno, acá estoy. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo también ha estado tu familia apoyándote en este momento? Además, por supuesto, de la sociedad en sí, pero ¿qué te dice tu familia? Nada, que cero nerviosa, que sea natural, y bueno, eso intenté hacer. Pero siempre apoyando desde todo el verano, buscando en qué apero iba a andar, qué ropa iba a usar, recolectando puntillas muy viejas, siempre pendientes de qué información nueva había sobre el rancho de Patriagautcha, como para transmitírmela a mí, para estar al tanto. Bien, y mañana en el desfile, bueno, un gran momento va a ser. Seguramente ya has desfilado, pero este va a ser un desfile especial. Sí, sí, todos los años desfilo con Gastelú, pero bueno, este en la cabecera. ¿Cómo se prepara una candidata a Flor del Pago durante tanto tiempo? Bueno, primero ver qué modelos se usaba en la época, de ropa, zapatos, peinado, qué me pongo en el pelo, miles de preguntas que te surgen, y no solo en la previa, sino también durante Patriagautcha, siempre pasa, y ahora qué hago, y qué me pongo, y miles de cosas que te surgen en el momento que las tenés que solucionar. Contanos sobre vos, primero, las felicitaciones, la edad que tenés, qué estás estudiando, cuáles son tus objetivos. Bueno, muchas gracias. Tengo 18 años, estoy estudiando segundo año en Facultad Veterinaria, cumple 19 de abril, por las dudas. Y siempre estuve desde chica en Gastelú, me crié en la zona, mi abuela tiene una estancia cerca de la sede de Gastelú, y siempre mis padres y abuelos yendo y apoyando, estando en la comisión o no, entonces estoy zambullida en el asunto. Tomás en cuenta que estás representando a la mujer, a partir de ahora, en la fiesta de la Patriagautcha, una de las máximas deponentes del campo, y todo lo que se tiene por delante, porque además de representar a la fiesta de la Patriagautcha, estarás representando a Tacuareipó, y en los diferentes eventos, en los lanzamientos, en los diferentes actividades. Sí, quiero felicitar a Patriagautcha y la organización por tener una prueba tan completa, como es la flor del pago, que tenés que estar toda la semana con el atuendo, así, porque te pueden estar mirando, controlando, y la verdad que es muy grato el resultado. ¿A quién le dedicás a todo esto que estás viviendo? Porque ya lo decías, un montón de gente te ayudó, pero ¿quién recordás en este momento? ¿Y a quién se lo dedicás? Bueno, a mis padres que están ahí, y a la Juan Gastelú, que están invitando por ahí también.